Pues bueno ya se viene el mundial y el tag del super está aquí para que ustedes sepan que comprar a la hora de la hora Es huele a caca aquí por favor, háganme por favor, este, casillo 3 si huele a caca Estoy grabando, no, a ver otra vez, entonces voy a hacer el tag Ah, eras tu, perdón güerebel, discúlpame, ten tu desodorante para que no ¿Cómo estás güerebel? Pues bien, pero... Ah, ¿a poco vienes al super aquí? Córtale, ¿por qué? Ya lo había cambiado de super para no encontrarme a pendejos y mira Oye, pero a ver, vengo a hacer el tag del super para que la gente sepa que comprar a la hora del partido Ah, pues a huevo, mira que casualidad no venía preparado Traigo la fase 4 Dios Supremo Mundialista Ah, esa está chida, ¿no? A huevo Esa fase está más chida A huevo cabrón, es la fase 4 máxima Oye, vienes en vato No me toques pendejo No te alcanzó para terminar Ah, para terminar a tu usuario A ver, ¿qué vas a comprar? Yo te ayudo Primero hay que ver qué vamos a elegir No, échate unos buches de esta madre porque no mames güey Qué bueno que el pinche video no tiene olor porque está de la pinche madre Abre la boca Ya Abre la boca ¿Qué ves? No seas mamón No seas molesto No seas mamón Cada cuando nos vemos A ver, espérame ¿Qué tal si la gente tuviera alguna tecnología de olor? No, a ver, no Espérame, pendejo Es la tecnología de olor O sea, has agarrado dos cosas y las dos las has usado No las he usado Nos la van a cobrar la última vez Sí se ve que no ¿Utilizas esto? Ya está, cállate A ver, ábrele tantito Tantito, pendejo No No seas mamón güey Sí, huele culero güey A ver Eso Ahí está Ahora las gárgaras Gárgaras que se escuche Eso, así Ahora escupe Que pendejo Pinche idiota Que pinche asco cabrón Ve el pendejo La gárgaras lo está escupiendo La verdad es que sí Ah, qué guay Qué diferencia, ¿no? Bueno, la verdad es que de higiene Pues no es como que vas a comprar algo para ver Porque un jabón Para que te bañes con las escuas ¿Qué pendejo? Eso, qué tienen que ver, ¿no? A ver, ya salieron a aclararlo Fue una fiesta normal No fue algo como lo que todos dicen Aparte, el medio que lo publica es amarillista Ah, no es cierto Es la Biblia de México esa, pinche Lo que diga es verdad No, si dicen que a Juca lo van a agarrar, güey El pinche Juca es un puto delincuente Es un peligro para México Vamos a seguir porque Aquí, mira, te hablo ¿Qué tal? Hola ¿Mantas un saludo a Moy? Moy, huevos Qué bueno que te está viendo Hola Hola Moy, huevos pendejo Un saludo para ella Sí, un saludo para quien nos está interrumpiendo en la grabación, chido Ay, qué malo No, no, no Perdóname por mi maldad Colucho en el estuche con maldad Ay, lo amo Ay, jale su pinche madre El mundial se viene con todo Yo tengo mucha ilusión Yo creo que en México le va a ir muy bien Para que salve una salve ¿Y luego? Pues para el mundial ¿Eso qué tiene? Pues de Alemania ¿Qué vamos a poner de botanita? Estamos aquí en Rusia, ¿no? Sí, no, no, no Estamos aquí ¿Cuánto se está publicando esta chingada? Ya, cuando yo ya estoy en Rusia Entonces, pendejo Es un fraude este video Quítale porque está en Rusia en realidad Y se está haciendo pendejo No, no, no Engañando a la gente ¿Cuál? Lo que estoy diciéndole a la gente es Esto es lo mejor que ustedes pueden comprar Oh, les estoy diciendo jodido Sí Usted señor jodido Señora jodida Que está desde casita Viendome Y no puede ir a Rusia Como el pendejo Esto es oberillo de mierda Ahora resulta Que te he dado pinche consejo Gracias señor Don wherever Tu morro Su puta madre Ay, está puto A ver Ay, mira aquí Ya empieza lo bueno Como la campaña esta Con las leches Haz leche Haz leche No, eso no De almendras No, eso no De almendras ¿Por qué no te gusta? Pinche No Ah, odias a las vacas Por eso quieres que las estén exprimiendo De sus pinches ubres En lugar de tomar De la que no hace daño A los pinches Seres vivos A ver, espérame Te espero No voy a estar ahí Ahí promocionando Diciéndole a la gente De ay, compra esto Compra lo otro Porque pues todo el mundo sabe Que la neta Lala es la mejor leche Con los golalazos La verdad es que Pinche vendido de mierda ¿No te gusta esta leche? Que puto asco cabrón ¿Por qué? Porque eres un vendido wey Deja toda la leche Ellos hacen su luchita Pero tú eres asqueroso wey Golalazo Disculpenlo La acaba de dar la madre a tu marca wey Un chango tragando leche ¿Qué aberración es esa? Unos cereales ¿No? Unos cerealitos ¿Por qué estás agarrando de ahí? Porque me dijiste Espérame tantito Y es para matar el tiempo Si no, ¿qué hago? La última vez Mira lo que pasó Adita se lo comen ¿Qué penejo? ¿Qué penejo? ¿Qué penejo? Me llené ¿Cómo que ya me llené? Ya lo abriste ¿Y? Pues que ya Si me llené ¿Cuál es el pedo? Todo esto No te has comido Y has manoseado Y has lamido y todo Nos cobraron ¿Está prohibido agarrar? Sí Ah, perdón No, bueno Pues ya Si lo agarraste Ya déjalo Ay déjalo Ni se nota Apenas le di un sorbito Cereales Cereales Chingues, humanas Cereales Porque ahora Mira Huevos Cereales para pinche inmaduro De mierda No, compro 10 ¿Cuál es el cereal para maduro? Fitness Chicharrón ¿O de qué es ese? Tiene granos Como tú en la cara Mira, para que te pongas bien saborosa Mira, para que te hagas contorsionista Todas las gordas Tragando de estos güey Que decís que fueran a poner Oye, yo quiero verte y boleras güey Que dicen que hay por aquí Ya es correcto Pero no los vayas a agarrar ¿Cómo sabes que están buenos? ¿Cómo sabemos que están buenos? ¿Cómo voy a saber si están buenos? ¿Cómo voy a saber si me van a gustar? Permíteme Le voy a decir los de seguridad La seguridad que me da a probarlos Y saber Ya, no estás asque Ni siquiera se come así el cereal Discúlpeme Ahora ¿Me vas a decir Para que no te estés quejando? No ¿Qué haces? Qué asco Así no se come No voy a hacer la cochinada De sacarme así El bocado para dártelo Bueno, menos No, no se ¿Qué haces? Agarra una cochorita en chinga Ahí está ¿Qué haces? Dale güey Para que sepa si está chido Si está chido Güey, pero Tómale ¿Qué haces? Ahí está todavía crocante ¿Qué tal? Está chido Güey, ya pesa un chingo ¿Cuál es el pañal de bebé? Va a ser un cagadero Déjalo, no me gustó Ya como que le empieza a agarrar el sabor Y como que no ¿Cómo lo vas a dejar ahí? No sé, no te apete Espérame Luego no digan Ahí está Vámonos Lo voy a llevar Porque si no Es muy importante llevar Leche, cereal Leche, té, chocolate Chispas Ah, chinga tu madre Ay, sí Estas que son fitness Gluten free, pendejo ¿Sabes qué significa Ni gluten ni free? No entenderías No entenderías ¿Qué es gluten y qué es free? No entenderías No me estoy Mira, me está mandando besos Me está excitando mi miembro Pero más se va No, ya Ya Me mandó besos abajo Ya No me toques A ver, ¿qué más? Vamos a ver ¿Qué más podemos buscar? Oh, la botanita El postre Ay, las botanitas Sí está bueno para Ostres, por favor Es bueno como para Para la hora del partido Unas botanas Para la hora del partido ¿Cuál te gusta? Si pudieras escoger Una botana Pues a mí me gustan mucho Los gusanitos estos Pero a ver, si pudieras escoger Una que no te guste nada Pues no sé Igual y los huevitos Huevitos Me encantan los huevitos Te encantan pero acá no Así como No me toques, pendejo ¿Quieres huevitos? No Pruébalos Dales una nueva oportunidad Abre la boca Abre la boca Te dije Hay una competencia Dos, tres Primero ya Ve pendejo Ay, qué idiota No tengas miedo Es que siento que vas a pegar No sé por qué Yo nunca te he pegado en mi vida Yo soy bien respetuoso Échale Vásteo primero No me estás impintando Oye, eres bueno, eh Esto pendejo Para la vida Cuando veas un calito Hecho, pues ya Chíngatelo Si alguien más lo hizo por ti Ya Eso es de una señora Que estaba aquí No, lo dejó para alguien así Le gusta la practicidad Y aparte tiene todo lo que estaba buscando Tiene cuernitos Churritos de mota Tiene leche de dos por uno Ahí está, pues Vámonos ya Vámonos ya Vámonos Vámonos a pagar Vámonos ¿Qué te pasa? Que da igual Si hubiese una señora Que estaba aquí ¿Cuál señora? ¿Tú vas a alguna señora aquí? Se fue para el pasillo de acá Que lo vuelva a hacer De todos modos hay más de esto Vámonos Porque no haces uno Vámonos Oye, jugo ¿Qué jugo, cabrón? ¿Dónde está la cerveza? Pues allá Pero va a ser Ah, no, vean ¿Con qué se ve el fútbol? Con cerveza Ah, huevo, güey No con juguitos de puto No mames Bueno, pues un juguito No, no se te antoja Un juguito Que no Mira, estos traigas Ah, las frases de hoy De Martinaldi Y el perro Berumen Mira, el santo es mexicano Y se llama Oribe Esa es la frase Hija, la gran frase Épica La hemos escuchado Cuántas veces No, pues déjame ver A ver qué más Que les traigan brujo Ah, gran frase ¿Cómo olvidar? Cuando lo dijo Eso se lo dijo En el México, Jamaica Sí Que iban 3-0 Este sí ¿Qué le pasó a Randez? Esa todavía Esa sí Y está bien aplicable Para esta sepa Hagan las maletas Porque nos vamos ¿Cómo se raro? El perro Fírmala, fírmala, fírmala Gran frase Mira, tómese Antes del 17 de junio No, no Estás viendo la fecha de caducidad Esa sí la dijo Que no le vendan piñas La metió ahí Donde las abejas Hacen su colmena Ay, mira, Jacu ¿No se te antoja? No Ah, es estas partes Que los super te ponen así Para que tú puedas tomar Si quieres, ¿no? No, ¿qué te pasa? Es muestra Muestra gratis Tenga, señorita ¿Es gratis? No, no ¿Por qué no? Es gratis Mira, si comprimimos La mitad Muchas gracias Hazle Yo tomo yogur No es yogur Es yaculo Muchas gracias Ya te digo que no Chela, ¿qué quieres? ¿Qué le invito? Es que yo No te lo llevo Si no te gusta Ya te lo he hecho El cliente Tiene la última palabra Pero a ver Y la mía es A la chingada putos A ver Por eso no te traigo al super, güey Siempre No me tienes que traer, pendejo Este es mi super Tú te atravesaste Yo estaba ahí ¿Ve cómo me dejaste? ¿Yo qué, güey? Siempre que venimos al super Me sale muy cara la cuenta Siempre, Scorpio No, no, si yo toqué Felocidad ¿Qué haces? Jurassic World A ver Ah, donde fue bullying, ¿no? ¿Qué? ¿Qué haces? No se sirve esta Es bebedero ¿Cuál bebedero? Es el bebedero No desperdices el Es el bebedero escolar A ti nada más bien Para que no se desperdicie nada A ver, ya estamos aquí En las sodas ¿Qué haces, mamá? Un pendejo Pinche gringo de cagada Pinche pocho de frontera culera No mames Bueno, ¿qué quieres? La gaseosa Así lo digo yo Perdón Yo le digo la gaseosa Bueno, ¿qué quieres? Qué gaseosa Qué gaseosa quieres, güey Soy un hombre del mundo Así la pronuncian los chingones Los europeos como yo Gaseosa Ven, hay que llevar agua Torpeón ¿Qué pasa? Le dio el balón Le dio el balón Le dio el balón Juegue ¿Qué haces eso? Pues estamos preparándonos Para el mundial, ¿no? No, pero me pegaste Juegue, juegue Juegue Vete ¿Por qué me rompes el tobillo, güey? Se cayó Cada quien se va con su golpe Amigos Sí, le toqué El tocinito es muy, muy importante A la bola Del tobillo Juegue ¿Vas bien, güey? Espérame ¿Qué te pasa, pendejo? No, se me soltó la burla ¿Qué me pasa? ¿Eh? Porque sigue Cagadita Ya Güereme, tranquilo Estás descontrolado Vámonos Vámonos Escorpión Escorpión Estás muy descontrolado Estoy bien Estás muy descontrolado Estoy bien Ya, güey, pero yo no me llevo así contigo Estás muy descontrolado, escorpión No, no, no le vayan a pegar Al escorpión Le voy a quitar la mata Esta te va a peor, estúpido Ya, espérame, me cagó Ahí se fue a superar Ay, me barriste Me barriste ¿Quién me va a pagar eso? No sé a quien te lo haya roto Pues tú, güey Ay, yo ni te toqué, güey Hasta la repetición ¿Tú me lo vas a pagar? ¿Por qué te lo voy a pagar? Pues porque ya me lo rompiste Yo no te lo rompí Ya te toqué eso de otra vez Ya vamos a concluir con el tag de supermercado Que siempre sale mal Siempre te pasas de lanza Bueno, ¿ya acabamos o qué? ¿Me has puesto botanita? ¿Alguien? Pues no, por tu culpa Ahora échate unas hamburguesas Sí, una hamburguesa así aplica en la mañana Aparte hay unos que... Chagas de pollo Chinita de mil Ese van a... Ah, ya pendejo ¿Van a terminar corriendo de aquí? No, no, no van a correr Soy dueño ¿Te acuerdas de esto de una escena? Ya, a ver, ya, ya lo agarraste Ya lo agarraste ¡Eso ya! Transformación a apenas de whatever Ahí está, mira ¡Hijos de este cabrón! Una cervecita Acabamos con una cervecita ¿Sería tiene una cervecita que me dice aquí? Dice la tuya porque la mía es turca Son del martinole también No, estas son frases célebres de Stretch Tengo VIH Ando en coca Ando en coca Chinga tu madre, Luisito Rey Chinga tu madre, Luisito Rey Compren el disco de Lola Club Lola Club, rifa Ah, esas son las de Luisito Rey Reina Frases de Luisito Rey De Luisito Rey López Obrador, dame entrevista Presidente Se dice, se solicita presidente Ya no, otro hijo, ya no, por favor Mírenme chingar el crew y qué pedo Ja, 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 dale pendejo Ja, ja, ja Esto te dolió, culero Hoy mira, vamos a ver qué hora, qué dicen de los... De los tutubers De veinotas Nah, sale Gloria Trevi Y no sale ni Juca, ni Luisito Comunica, ni Juanpa No, pero es esta de notas Ay, Carlos Sevilla Cinco mujeres ejemplos de vida Claudia Lizardi Claudia Lizardi, la que no tiene trabajo Diana Bracho, la que tampoco tiene trabajo Margarita Zavala, la que renunció Sanjuana Martínez Su puta madre Laura G. Ah, talentazo de televisión azteca Viste, experta en el Oscar Ah, Mario Bautista, sí, se te da, güey Ah, sí, hay que comprarla Tenía que salir un youtuber Sí, sí, no se venden estas más Ya te están esperando, Juca Van tras youtubers, mira Pinche hippie Eh, ya te... Esa se la tomó en periférico, ¿no? Ah, por supuesto Junto a una zona Tenías que ir a 30 kilómetros por hora Junto a niños de kinder Chiquitos, chiquitos, inocentes Joder, chiquitos Pero ese cabrón, güey, te le va a atropellar Los tengo entendido Sí Por eso le dedicaron cuatro páginas Otro gran talentazo Ah, el youtuber Ricardo Casabez Ricardo, otro El ojitos triste Viviendo su amor Le bloquean el Face Las notas, cabrón Youtuber Juca en la mina Por violar ley de tránsito Y aquí, mira El comandante Ya te echaron el ojo, pinche Juca Qué bueno que le tomaron las placas Uy, sí, Juca Juca Infracciones, aquí dice Juca Dios unido No, pues sí Total infracciones, una, no, ya Total infracciones, una, no, ya Ya no metieron Este güey, no mames Es un pinche peligro para México Y mira, aquí está su carro épico El bochito El que siempre trae El bochito rojo El famoso bochito rojo El auto que Juca Viapri Ha presumido en algunos de sus videos Tiene una multa por exceder los límites Una, una completa No creas que el poquito Toda completa Oye, para agarrar una buena foto, eh Mira, sí, pinche hipster cagado, pendejo Qué falta de poca madre Tres millones setecientos mil Mira, más, más de sus autos Más, más Aquí presumiendo esos millones El hijo de su pinche No mames Así Incita a los jóvenes A ponerse en el escape Para suicidarse Promoviendo el uso de drogas Qué falta de poca madre Pinche Juca Oye, pero sí le dedican Cuatro o cinco, eh No mames Arriesgó a sus papás Se hizo el cagadito Qué falta de poca madre Ellos te dieron la vida Y tú queriéndoles quitársela Ya está detrás de ti el comandante Y mira, hasta sus amigas de pechos grandes Las arriesga también Ay, eso no es real Es fey taxi Es fey Es que estoy viendo, mira Oh, la bala Ella, le comentan todos Yo he visto Tú también le comentas a ella Pero se va a la... No nada más a ella A la bala y a las balitas También le comentas A las balitas Que son grandes youtubers Creadoras de contenido Oye Pero dicen que ya va a salir En TV y Notas ¿Sabes qué me gustó de ella? El video este que hizo en Disney ¿Qué le haces? Así ya me inspiró Oye ¿Qué va a salir? TV y novelas O TV y Notas ¿Cuál es su escándalo? Apología al delito Por su nombre Incitando a que sean Narcotraficantes Los niños Sicarios La bala Los papás de esa niña Deben de controlarla En lugar de que se llame la flor O cosas bonitas La bala No mames Calibre de 50 Todavía más ¿Sabes qué Scorpión? Vamos a acabar con este Control de cargarza Sí, ya Es un desmadre esto Vamos a acabar con esto No se puede hacer nada Con el Scorpión Está golpeándome Está insultando No estoy golpeando nunca Está insultando a la gente No estoy insultándola La estoy escribiendo Yo no insulto Pero nada mejor Que el hangar corona Vamos a acabar con este tag Del supermercado No me ayudó en nada Pero yo lo que les recomiendo Es que se armen su buen kit Porque va a ser en la mañana En la tardecita un poco Para empezar Ahí la pares bien Todos son a las 9 A las 10 O a las 12 Por eso Es el mediodía Pendejo No me uniformes Acaba a las 2 A las 12 No a una 45 Cuidado Cuidado Préstamelo Y bueno Gracias por estar en esta nueva etapa Suscríbanse aquí al canal Gracias por estar aquí En este pinche canal Que es la misma mierda Pero sin suscriptores Gracias a todos los que están Gracias a todos los que están Y por el nuevo Pues el nuevo Que es lo mismo Igual de pinches naquitos Pero esto es sin fama Hasta que se vuelvan famosos Y lo manden a la verga otra vez Así es Voy a ser otro luchador Para ver si ¿Vas a ser pendejo? Pinche idiota Él se creó Yo te hice cabrón Él se creó Él se hizo solo Soy un dios cabrón De la teoría del Big Bang ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? ¿Quién estás? ¿Quién es? Nadie ¿Qué pinche dios? Nadie 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 lo conoce ¿Soy tu dios o no? Ah, está pendejo Bueno, pues suscríbanse al canal Y Suscríbanse para que nadie lo vea Y haga el ridículo Y lo supera otra vez Luisito Comunica Ándale Pendejo De eso no hablas ¿Ve lo pinche idiota? Ándale ¿Y tú cuando me has superado? Siempre pendejo Mira, mira Es mi miembro Un saludo a Luisito Comunica Un saludo, espérame Y suscríbanse al canal de Alan De Hangover Suscríbanse ya Ahora Llame ya Y a la de la Márgara Francisca La de España A la de la Raquel Vigorra Raquel Vigorra también ya tiene canal Ah, Raquel Vigorra también tiene canal Todos los que ya no tienen empleo Que se están viniendo para acá Light terror A la de la Márgara Todas las David providers Hmm Que se están viniendo para acá